No me caben las historias de tu cara El camino en tu mirada me ha trazado un mapa para regresar Si por algo ves en mí una lejanía Es que me ha llegado el día de ponerle un punto aparte Cada historia tiene su propio final No me cabe la verdad ni la mentira Sé que no estoy confundida y quiero verme a solas con mi soledad Si presientes que ya no siento lo mismo Aquí tienes el recuerdo de una tarde en que te fuiste No te diste cuenta que te amé de más Ojalá que te acompañe mi silencio Y jamás me necesites Pues mi amor se púa volar Ojalá que no se muera en el intento Este comenzar de nuevo Y poder recuperar Mi reflejo y mi destino La confianza que me he dado Para volver a empezar Oh, 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 oh No me caben las historias de tus ojos Y tus manos no me tocan como la mañana en que debí llegar Si por algo desapareció la magia Si le sumas la distancia tienes una excusa Tienes mil palabras para improvisar En las sombras te apareces Te vuelvo a olvidar Mi futuro, mi alegría Dependen solo de mí misma para continuar Ojalá que te acompañe mi silencio Y jamás me necesites Pues mi amor se fue a volar Ojalá que no se muere en el intento Este comenzar de nuevo Y poder recuperar El reflejo y mi destino La confianza que me he dado Para volver a empezar Para volver a empezar Esa lo hizo